Con el fin de conmemorar este primero de diciembre el día mundial contra el SIDA y mostrar lo importante que es la prevención al sostener relaciones sexuales, autoridades del Capacite en Tampico y la asociación Vida Trans realizaron una rueda de prensa donde señalaron que es necesario que la juventud evite tener relaciones de alto riesgo, se protejan y tengan en mente que el SIDA, SIDA, detectando el sector salud en este 2010, más de 400 casos en Tampico, ocupando el segundo lugar de esta ciudad en todo el estado. Significativo para todo mundo, ¿verdad? Pero sí quiero hacer conciencia, que la gente haga conciencia que esta lucha no nada más es por un solo día al año, que es día tras día, los 365 días del año, ¿sí? Y sobre todo que la gente tenga conciencia que si va a tener una relación sexual, pues que se proteja. En primer lugar, que se informe y en el momento que decida tomar, tener la relación sexual, lo haga con responsabilidad. Pero para detener la propagación de esta enfermedad, no solo basta con buenas intenciones y decir que se combate, sino también otorgar recursos para que así sea. Por lo que en el Día Mundial contra el SIDA, la asociación exigió al gobierno otorgue fondos para medicamentos, preservativos y difusión de medidas preventivas, ya que en este 2010 tuvieron carencia. No vemos muy reflejados recursos en esa cuestión. Es importante que se haga una estrategia, pero al 100%, para ver cambios, cambios productivos en esa cuestión, para que ya no se vea más el incremento de personas afectadas en VIH en el sur de Tamaulipas, sobre todo en jóvenes y a más de casos. Y es que aunque existe más conciencia en la prevención y el uso de preservativos, señaló que aún siguen registrándose nuevos casos entre jóvenes de 15 y hasta 22 años. Y por lo menos cada semana, una ama de casa resulta infectada porque su pareja tuvo relaciones fuera del matrimonio. Telediario Agustín González